¿Estaría dispuesta a convertirte en la mujer más bella y deseada del mundo? Sí, doctor. Confío plenamente en usted. Yo no pago a pedir a sus estudios hasta que se gradúe de lo que quiera. Y tú me ayudas a sacar a milagros de ti. ¿Cómo? América Producciones presenta Producido por José Enrico Cruzilla Sonia Smith Y Roberto Mateos Y casi de la nada Me sobran el cielo muy profundo Ninguna caricia con el poder De llevarme a suerte en la vida Soy de tu madre, cruzar el camino Así da la esperanza de que me viva encontrado su destino Un sentimiento del valor de arrancar el dolor en mi corazón De ti nació el milagro que me hizo amar En ti encontré la fuerza para continuar por ti Vencí el temor de darlo todo sin nada que esperar De ti nació el milagro que me hizo amar En ti encontré la fuerza para continuar por ti Vencí el temor de darlo todo sin nada que esperar Tienes un momento, hija Me gustaría que me contaras los últimos instantes de la vida de mi hermano Tú estuviste a tu lado todo el tiempo, ¿verdad? ¿Te provocaría ir al café de un momento para conversar? Tengo tanta necesidad de que me cuentes Claro, tampoco quiero abusar de tu gentilidad Justo ahora tengo un tiempo Si conversar ya sé bien, señora Me encantaba de poder ayudar Venga, la cafetería queda por acá Gracias Me encanta mi señora José, señora Yo no lo cambiaría por nada a mí Se nota que te gusta lo que haces Igual que mi sobruma Martín Él está aquí todo el día, ¿verdad? Tiene mucho trabajo, señor ¿Y te gusta, sí? No tienes por qué ocultarlo Me he dado cuenta No tiene nada de malo ¿Y tú le gustas a él? Son buenos amigos Pero no tanto como tú quisieras, ¿verdad? No Estos hombres No entiendo cómo Martín no puede apreciar a una joven como tú Sí, me aprecio Pero No ha de tardar en llegar La verdad no me dice a dónde ha ido Creo un milagro tan poco, ¿sabes? No salió, fue a visitar a sus amigos de la misión Pero hace horas de eso ya Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, hola, hola Hola, ¿cómo van? Bien, ya estábamos preocupados por ti ¿Has estado fuera todo el día? Sí, es que fui con Silvia y Mariana Aún no te era concedora La artista que está de moda Ah, ¿ahí? ¿qué tal? Bien, bien, muy bien Ay, era simpatiquísimo Se quedó conversando con nosotras Y es por eso que se nos pasó la hora De verdad, perdón, tío Pero es que estábamos tan contentas Mis amigos, no lo podían creer Está bien, no te preocupes Más no importante que la pasaron bien, ¿verdad? ¿Has comido? No Soy un helado y eso fue hace rato No me acuerdo de nada Entonces le voy a decir a Margarita que te preparo No, no, por favor Yo puedo atenderme sola Ustedes sigan conversando, ¿sí? Con permiso Bueno Ah, doctor Bellino Sí Hoy vino a visitarme a su hijo Y fue muy a paso conmigo Eso me alegra mucho Con permiso No quiero interrumpir Bueno Buenas noches Buenas noches Sin algo contigo, ¿no? Lo que pasa es que ese joven tiene un carácter Que sería feliz hasta en el mismo infierno Yo me contentaría con que fuese feliz en esta casa Quizá yo pueda ayudarte con la fin de todo un poco más en serio No solo como una buena amiga, sino como enamorada, como pareja No se moleste señora Yo conozco a Martina Él me quiere Pero no está enamorado de mí Yo de todas maneras le agradezco su intención de ayudarme Como quieras Pero ya encontraré la forma de ir Sí, estoy muy agradecida contigo por cómo ayudaste a mi hermano antes de morir No se preocupe señora Insisto Tengo que recompensarte de algún modo ¿De verdad? ¿No necesitas nada? No No, muchas gracias Y se me ha hecho tarde Gracias por el café No, no se vaya por favor Pájala, no te vayas Hay algo que quiero decir No, no te vayas La madre de Rafael le ha escuchado mucho Era su único hermano ¿Tú crees que tenga una amante? ¿Lucrecia? No creo Hay algo que te hace pensar que No, es cierto que ella siempre está aquí, pero Lo que pasa es que es tan fría Y tan distante conmigo a veces Siempre ha sido así ¿No? Sí, sí, sí Claro Por eso de esas ideas que se me pasan por la cabeza Ideas absurdas quizás No me hagas mucho caso ¿Tú crees que puede tener muchos efectos? Pero entre ellos No está la defensa Ella siempre Ella siempre me ha sido fiel Y no está la defensa Aunque te diré que hace unos años Olvídate ¿Será que me estoy empezando a poner viejo Y cuando no me se pone viejo Empiezo a hablar con ti mañana ¿Cierto? No te preocupes Por lo menos Déjame invitarse a votar mañana Apenas hemos hablado de mi hermano Rafael Yo quisiera que me contara más Sobre los últimos momentos De la vida de mi hermana Tú estuviste ahí todo el tiempo ¿No es cierto? En verdad, señora Lucrecia No es mucho lo que yo podría contarle Pero por favor No importa Para mí es un libro de calle Muy importante ¿Te gusta la comida japonesa? Me encanta A mí también Conozco un sitio que tenemos Tenturas maravillosas Mañana a la una de la tarde Pasó por aquí ¿Estás bien? Bueno Si usted insiste Gracias Gracias Hasta mañana, Erika ¿Mi apoya tiene salida tarde por mi hija? Sí Vamos Hasta mañana Y gracias Tráigame la cuenta rápido Inesite check, pajeve De ti Nació el milagro Que me hizo amar Gracias, José Antonio Gracias por qué ¿Tú no viajó a ti? No, a no No, a no Hazlo No, hazlo No, hazlo No, hazlo No, hazlo No, hazlo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad te gusta vivir en esta casa? No, 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 no. ¿De verdad? ¿De verdad te gusta vivir en esta casa? ¿De verdad te gusta vivir en esta casa? Hola. 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 Hola, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Tú? ¿Qué empiezo? ¿Qué empiezo? ¿Por qué Sebastián? ¿Tú tienes algún problema con mi tía? Sí, sí, no está en la cabeza. O la bueyche pañete y te lo hacen. ¿Qué empiezo? Pasa... ¿Pasa, Sebastián? ¿Qué empiezo? Tras vacuna, ¿vuelas? ¿Qué empiezo? Creo que a tu mamá no le gusta verte cocinar. Así que tú, mira, anda, siéntate. Pero, mamá, no está. ¿Le echamos queso? Bueno, sí, sí. Se va. ¿Dónde estuviste? Hay un coche en tu mente. ¿En serio? Pensé que él solo me quedó para trabajar. Por amor. Fue el trabajo de un tipo genial. Chistoso. Ración inteligente. Estamos muy buenos amigos. Y creo que mañana vamos a volver a salir. Ah, me alegro de ti. Sí, me alegro mucho por ti. A mí también me cae muy bien. Hasta la próxima. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. 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 Nació el milagro que me hizo amar Es el tipo más detractivo de conocí en mi hija Me lo curé, no lo puedo negar ¿Y el propio? No sé Lo que pasa es que el papá le jajar un poco Para hacerme sufrir No, no, no entiendes Lo que pasa es que la situación entre nosotros es medio complicada Es que te ha metido como un hombre casado No, no, nada, eso, eso ¿Qué? ¿De qué no se lo vas a comparar? ¡Ay! ¡Este es la existencia de mamá! ¿José Antonio? ¿Qué es Antonio? ¡Oh, si Antonio! ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¡Shh! ¿Elisa? ¡Lisa! ¡No, no! ¡Ay, lo sé! No quiero despertar. ¿Qué te has visto? ¿Esperar que el diario? ¡Abrelo! Estas son las cartas que tenía cuando... He tratado de botarlas, pero no pude, por eso te las devuelvo, haz con ellas noticias. Pasaba muy bien. Ya te hacen un acuerdo de que eres tú, amiga. En cambio, me acuerdo de cada palabra. Ayer me pasé toda la noche intentando recordar el olor en tu cuerpo. Hay dolidas tus ojos, el sabor de tu compresa. No sabes cómo fue prestando el estado de ti, Elisa. Creo que nunca voy a poder sostenerlo. No me voy a acostumbrarme a estar alejado de ti. Nunca. El cielo estrellado y la luna que senté yo irán a pasivoar la nostalgia de tu ausencia. Tú lo eres solo para mí. Eres mi reina. Eres mi reina. Eres mi reina. No me voy a acostumbrarme. 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 Entonces, guarde. No me voy a acostumbrarme. No creo que tenga nada de malo recordar tiempos pasados. No puedo, Melissa. No puedo, ¿verdad? No puedo. La verdad me voy a acostumbrarme. Me voy a acostumbrarme. No quiero, me voy a acostumbrarme. Pablo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 te lo prometo aunque 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 eso no es un decir hija cosa que no dice yo quiero que seas muy feliz perdona y si tengo que sacrificarme para que tú quieras estudiar yo lo haré te lo prometo confía en mí confía en tu madre querido hermano he decidido seguir sus consejos y salir a divertir tal vez llegue tarde así que no me esperes bien hola ¿estás bien? ¿estás tranquilo? ¿estás tranquilo? ¿cuda вы ездilis José Antonio? ¿qué te pasa? ¿no te estáis en el exterior? ¿por qué te estáis en el exterior? ¿por qué te estáis en el exterior? ¿entendiste fotos de Marcos? ¿me volviste a horrible? ¿sabes con mi mamá? ¿sabes qué te estáis en el interior? ¿qué te estáis en el interior? quizás ella me gritó y me tiró una cara Pero yo no me dejé de ir a la cara. Pero yo no le dije de la cara. Y tampoco le dije de la cara. Y yo no le dije de la cara. Estoy tan solo. ¡Ey! 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 ¿Sabes qué? Es medio... medio extraño. Hasta hace unas horas, este día había sido primero. ¿Pero después? Se ha convertido en una vida más bonita. El importante es de mi vida. ¿Y a qué se dio el cambio? ¿A tu salida con José Antonio? Creo que sí. ¿De verdad? ¡Ja! Estoy muy conversando con José Antonio. No había problemas y me aconsejó. Me aconsejó como un hermano mayor. Como un amigo. ¿Suscríbete a José Antonio? A un amigo muy bueno. A un amigo muy bueno. Es muy bueno. Yo pensé que era frío, distante. Se ha convertido en un anchadrón. Pero no todo el grano. Es un hombre muy bueno. Lo que sea. Es un hermano. ¿Y sabes dónde va? No. Pero sin precios de que haya aire y el ciclo sin ti, bueno, eso para mí ya es un buen síntoma. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Estás preocupado? Estoy preocupado. ¿Y eso es como un liso por tu vocación? Mira, José Antonio, sé que Dios me ha puesto una prueba. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo, pero yo sé que tú vas a tomar la decisión. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo, pero yo sé que tú vas a tomar la decisión. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo, pero yo sé que me quiero dormir. Hasta mañana. Cuando llegas, no me gustó estar en tu trabajo, pero no me gustó estar en tu trabajo. Mira, no seas pesada. ¿Y cuando llegas tu hermanita? Desde que estés en casa, no puedo ir a visitarte. Chao. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo, pero yo sé que tú vas a tomar la decisión. Vuelvalo. La verdad, a mí me gustó estar en tu trabajo. ¡Gracias!